Bueno, todo el pueblo sabe que aquí hay una persecución de la clase política, del ciudadano a pie, de toda persona que piense diferente al gobierno y como tienen en sus manos secuestrada la justicia a un partido político, pues ellos van a hacer y van a proponer. Y no nos sorprendamos que vayan a caer en detención muchos de los líderes o muchos de los políticos del pasado como lo es presente. ¿En el caso del gobernador podría ser citado? Reitero que ellos tienen en sus manos el poder judicial y por ello están abusando. Hemos dicho, hemos sido muy claros de que el paso número uno del comunismo o como de la política del siglo XXI es justamente tomar el poder judicial para poder amedrentar a todos los que disiden con el pensamiento de ellos. El gobernador Camacho siempre está presto a cualquier acto judicial que exista, pero nosotros entendemos que esto simplemente es más de lo mismo, una persecución judicial en contra de la oposición, de la gente que peleó en los 21 días por defender su derecho a la democracia. Y sobre todo los tiempos son, llama mucho la atención, esto para mí es una cortina de humo, el gobierno está pasando por momentos críticos, el desplante de la policía ayer al presidente ha sido algo que ha retumbado en todos los noticieros, tres policías asesinados, la absolutamente confirmada presencia de los carteles de drogas en Bolivia, el contubernio que hay con la justicia, la liberación de los secuestradores en el caso Las Londras, o sea, el gobierno está viviendo horas absolutamente flacas y desastrosas en torno a la policía y al sistema judicial y esto es una cortina de humo más. Con la justicia boliviana cualquier cosa pasa, si ese es el problema ahorita, el repudio internacional a una sentencia contra una expresidenta por la vía ordinaria, algo que absolutamente no corresponde, hasta el mismo García Sayán que fue alguien traído por el gobierno con bombos y platillos, les está diciendo que esta justicia que está absolutamente sometida al poder de turno no le sirve a Bolivia y nunca va a hacer lo que en su nombre dice, debería hacer justicia y no va a pasar porque es una justicia que trabaja en función a lo que el poder de turno le exige, entonces el gobierno evidentemente no aprende de sus errores y más bien sigue con los atropellos en vez de tratar de solucionar los problemas inherentes de este país. Aquí no hubo ningún golpe, aquí lo que hubo fue fraude, aquí lo que hubo fue una población que se unió en torno a la defensa de su voto, el problema es que este gobierno está utilizando la justicia para cambiar una narrativa, para cambiar una historia que lamentablemente la justicia, como lo dicen todos los organismos internacionales, la justicia en Bolivia no sirve, entonces bueno, está uno expuesto a por supuesto esta persecución política, hay serios problemas y no le encuentran solución y encima sus guerras internas donde sale un Evo Morales a decir de que la policía ha sido utilizada por los 21 días y ahora el comandante nacional de la policía es alguien que viene desde hace muchos, muchos años desde la gestión de Evo Morales siendo una pieza fundamental en ese gobierno, tenés escándalo tras escándalo, medidas que toman y que no funcionan, nadie sabe qué pasó con el tema de los polígrafos, la prensa creo que ha demostrado que hasta los que se aplazaron siguen trabajando, cada vez se demuestran más vínculos entre atracadores, narcotraficantes y los policías, protección al más alto nivel, explicaciones que no la saben dar, por supuesto que tiene que cambiar, no puede seguir así, no funciona. Sabíamos nosotros lo que iba a ocurrir después del, entre comillas, golpe de Estado 2 del movimiento socialismo, con esa retórica después de que un cobarde huyó y dejó a su militancia y de un país, de continuar y de venir la persecución política, de poder amedrentar a los principales líderes de este país, sobre todo a Luis Fernando Camacho, pero creo que no lo van a conseguir, Luis Fernando Camacho va a continuar firme con la lucha porque ha sido una lucha de una revolución ciudadana, fuimos los ciudadanos que salimos a las calles a hacer de respetar nuestro voto, a hacer respetar el referéndum de esa persona que siempre vulneró, violó la constitución política del Estado y hoy viene con la persecución política con un ministerio público, un órgano judicial que está funcionando a la cabalidad a lo que quiere el movimiento socialismo. Lo que está buscando y aquí todo esto se teje desde el Chapare y lo que tiene que saber Luis Garza Catacora, que el que lo quiere tumbar es Evo Morales, esa persona que está con sed de poder y es el que lo quiere tumbar y va a buscar que existan conflictos internos para poder ganar espacios y seguramente que haya un huertito y atacárselo a Luis Fernando Camacho a Mesa en relación a ese caso por intento de que exista un golpe de Estado. Y vemos desde el día de ayer la reacción del movimiento socialismo cuando ven nuevamente a los ciudadanos, a esa autoconvocatoria, a salir de la calle y decir no al narcotráfico y los pone muy nerviosos, muy ansiosos porque le tienen miedo cuando el pueblo sale a las calles. Es un proceso político que no tiene pie de cabeza, no tiene un sustento jurídico en relación a este tema. Seguramente van a intentar nuevamente convocarlo y decirle, ¿quién la auspicia a Lidia Pati? ¿De dónde saca recursos económicos para contratar y pagar abogados? Porque aquí no hay abogados gratis que puedan financiar o patrocinar estos casos. ¿Quién la está manejando? Este es un fusible de la señora Lidia Pati, quien levantó la mano, una de las primeras a levantar la mano dentro de la Asamblea Legislativa cuando se iban a prorrogar el mandato, la que levantó la mano para poder convocar a unas nuevas elecciones. Entonces, este tema no tiene pies ni cabeza y es por eso que los organismos internacionales se han manifestado. Y el día de ayer, dentro de la sesión de Senado, nosotros hemos paralizado un voto de censura en relación a las opiniones emitidas por el presidente de la República Federal del Brasil, Jair Bolsonaro, en lo que realmente sucede en el país y en lo que le podría dar un asilo político a la expresidenta Yanine Áñez. Pero así como se maneja este país y así como quieren amedrentar, pero se van a equivocar. Nuevamente el pueblo va a utilizar todos los instrumentos democráticos para proceder a salir y pedir democracia, libertad y no al narcotráfico y eso es en las calles.